estamos al aire muy bien muy buenas tardes bienvenidos a la vida moderna de analía este programa que se da cada jueves a las 15 horas en radio amadeus nosotros intentamos conjugar la magia del cine y la televisión con elementos como el turismo la gastronomía y la moda con el propósito de brindarles una experiencia completa y cautivadora mientras exploramos destinos turísticos sorprendentes y los aspectos más destacados que han ocupado el centro de estas emocionantes producciones por ejemplo las las series o el cine vamos a analizar en detalle por ahí hoy justamente no pero en general la moda presente en los destinos y exploraremos la gastronomía justo el día de hoy especial acento en la gastronomía pero aquí no termina la travesía porque nuestros invitados con sus voces únicas se unen a nosotros para compartir sus experiencias personales en cuanto a las vivencias de estos destinos o aquello de lo que estamos hablando una sea nosotros en este próximo episodio y prepárense para un programa repleto de inspiración cultura y aventura mientras nos transportamos al lugar que hoy nos compete muy bien gente linda bienvenidos a la vida humana al día soy analía pintó no saben lo feliz que estoy de estar aquí compartiendo este nuevo capítulo del programa bueno hoy tenemos una invitada una invitada que tiene que ver con nuestro destino sí y estamos hablando de natalia ahora ella nos va a decir de qué a qué se dedica y por qué la invitamos el día de hoy a que comparta el programa la vida modernaria pero antes lo que quiero es hacer un sorteo de súper archi emergencia porque porque tenemos se acuerdan que estuvimos con chiquito hoy se acuerdan que había un montón de juguetes para que en la época que hicimos barbie parece que pasó una eternidad pero fue hace un mes nada más porque justo el 20 de julio recuerdan que se estrenó barbie nosotros estuvimos con el sorteo barbie la verdad que son todos súper felices con lo que con lo que ganaron con los premios y chiquito y dijo sabes que analía que te parece si para el día del niño che pero no sabes que falta repoco no importa hacemos así un sorteo de emergencia que se sortea el día del niño que es el domingo faltan tres días nada más que se sortea y bueno que les parece algo para jugar bueno yo dije sabes que me encantan las pistolas para disparar slime el slime es a esas esa pasta que donde metes las manos y que parece toda una especie de de no sé de como que de fluido bueno ya las vi llegaron a mi casa están ahí son de color fosforescente apague la luz y se enciende el slime uno uno de color fucsia otro de color naranja uno verde un amarillo están buenísimos bueno eso es lo que vamos a sortear como premio son cinco en line y una pistola que lanza pelotitas de slime por lo tanto genial el sorteo ya debe estar cargado en el instagram de la vida moderna de analía así que todos juntos en este mismísimo momento entren a la vida moderna de analía y le dan clic comparten con un amigo y van a tener que seguir a chiquito es a la vida moderna analía por supuesto le dan like al post y van a participar del sorteo sin falta el sorteo será el domingo 20 de agosto estén con sus chiquitos los ganadores por supuesto van a ser publicados en las historias de la vida moderna analía y bueno todo lo demás lo van a saber leyendo justamente ahí en el posteo que ya debe estar listo y completo en el instagram muy bien ahora sí nos vamos a nuestra invitada es natalia bombini licenciada en biotecnología en la universidad nacional de quilmes realizó un magister en gestión de la empresa agroalimentaria la uca y actualmente pertenece a la dirección nacional de alimentos y desarrollo regional de la secretaría de agricultura ganadería y pesca de la nación durante más de 15 años de trabajo aquí adquirió experiencia laboral en seguridad alimentaria herramienta para el agregado de valor normativa alimentaria comercialización entre otros temas que ocurre con natalia qué lindo porque aparte todo esto parece súper técnico y bueno súper difícil porque estamos hablando de biotecnología esto es todo un temita todo un temita pero saben la parte linda de todo esto que no es tan difícil es comer comer el 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 resultado de todo esto es que se puede comer súper rico cómo estás bienvenida muchas gracias que bueno tenerte aquí en yo que difícil la carrera que te elegiste sí pero bueno muy interesante igual no sé bien en el laboratorio que es por lo general donde se prepara un biotecnólogo sino que seguí con tema alimentos o sea que es súper linda es como yo viste estudié licenciado en la comunicación y después dije bueno periodismo hago política economía no me quedé con la parte linda esta es la parte súper linda y después bueno los demás que hagan todo lo otro pero es hermosa tu carrera hermosa gracias y es muy interesante porque detrás de los alimentos hay un montón de o sea hay un mundo no es solamente lo que comemos es lo que hay detrás de los alimentos de eso nos querés hablar hoy les quiero contar que más allá de todo lo que vos mencionaste también empezamos a trabajar en lo que es la comercialización y llegar al consumidor donde queremos destacar las economías regionales tenemos un país productivo muy rico y cada región tiene su particularidad entonces buscamos como la producción junto con la gastronomía y con esa mirada del turismo hace también a la cultura de ese lugar y eso es lo que estamos queriendo transmitir en gustar estamos hablando de gustar saben que nosotros vamos a presentar directamente gustar en la vida moderna y a partir de esto nos vamos a ir un pequeño corte porque quiero quiero que tengo unas preguntas para hacerle a ella a nivel profesional y después ahondamos en lo que es comer súper rico nos vas a llevar a comer porque son a hoy por la región de nuevo cuyo que bueno porque recuerdan gustar es un está dividido en muchas partes y ahora en relación a el general don josé de san martín se eligió justamente para celebrar este fin de semana largo se eligió la región de en realidad sí se eligió por eso no por el por san martín porque san martín bueno tuvo una historia y mucha influencia en esa región de cuyo muy bien ahora nos vamos a ir al primer corte y volvemos con todo lo que le queremos preguntar a natalia que les parece no vamos a un corte cito ricardo muy bien aquí estamos bueno lo que estamos escuchando yo dije bueno necesito algo más o menos divertido no es el caso lo divertido porque la verdad que si nos ponemos a pensar seriamente tampoco es que tan divertida la marcha pero a mí cuando cuando vino ricardo y me dijo mira que hay una marcha de san martín y yo dije a ver pongamos la marcha de san martín y sabes que dije chau claro es la marcha que me cantaba mi mamá mi mamá es maestra por lo tanto nosotros nos creamos escuchando las marchas y aprendimos todas las marchas y que hay que lindos recuerdos porque bueno es la marcha de san martín y ahora me pareció que era un lindo recordatorio de todo de toda esa infancia en la que nosotros aprendíamos las marchas o sea teníamos contacto con la historia de cada uno de estos próceres sabíamos quiénes eran sabíamos que no sé que esa martín comía puchero o que comía asado o que tomaba vino y sabíamos todas esas cosas que la verdad que hoy los chicos no no la saben tanto o por lo menos la mayoría de hecho tenemos uno acá que no lo sabe pero pero lo puede buscar en google y de hecho él me dijo que esa martín comía asado entonces bueno tenemos toda esa información y que bueno la marchita vamos con la marcha de san martín vamos a encontrar encontrar entonces hoy justamente hoy es el día que se no vamos a decir se celebra porque la verdad que por esa martín no lo estamos celebrando hoy pero más o menos lo que queremos hacer es un recordatorio de por qué este fin de semana y fin de semana largo entonces nosotros no tenemos que perder de no tenemos que perder la noción de que este fin de semana es largo porque alguien hizo se ocupó de hacer algo por la patria y se ocupó de una de una forma totalmente altruista porque en ese momento no es que estaban viendo cómo cómo lograr ganancia a partir de entregarse a una causa si entonces eran otras cosas pero bueno josé de san martín nació el 25 de febrero en yapeyú en la provincia de corrientes fue una figura absolutamente clave para la concreción la consolidación de la independencia política argentina y también contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de chile y de perú de hecho en perú me consta que lo recuerdan siempre 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 bueno acá me decían no tanto en chile pero en perú sí absolutamente entonces josé de san martín que gobernó como protector de la libertad del perú desde desde agosto del 1821 hasta el 20 de septiembre del 1822 creó el ejército la marina de guerra las instituciones del país la bandera su himno de hecho la la edición está del cocina de cocina abierta está relacionada con san martín y este es el cuarto es la cuarta edición y se va a realizar durante este fin de semana largo de agosto en el que se recuerda por supuesto la muerte del general y la elección de la fecha como les decíamos tiene que ver con esto por supuesto a su vez la localidad mendocina de san martín fomentó el cultivo bajo riego de vid y frutales y también la construcción del primer molino harinero dando inicio a una de las actividades productivas regionales más desarrolladas más desarrolladas en cuyo que justamente esto también tiene que ver con con toda la riqueza y con lo que nos reconocen con el motivo por el que nos reconocen en el mundo con nuestra riqueza de relacionada con el vino eso es increíble exactamente sí bueno que hablemos entonces de este esta edición este este tema justamente que está relacionado con cuyo y qué podemos ver por ejemplo en esta edición te cuento cuando vos hablas de cuyo nuevo cuyo lo primero que se te viene qué productos son vos nombraste el vino el vino claro y qué otro más el aceite el aceite oliva bien la vitivinocultura y la olivicultura son históricas de la época de san martín claro vienen con justamente la conquista no ellos traen a través los españoles traen estos estas variedades de fruto que en esta tierra se dieron muy bien por supuesto la región de nuevo cuyo es la principal productora de nuestro país de vino y de olivos y por ende aceite oliva y aceitunas van a estar presentes en gustar pero también vamos a tener la particularidad de dar algo qué pasó en este tiempo con estas producciones y por ejemplo en el caso del aceite oliva de mendoza el año pasado tuvo el reconocimiento de la indicación geográfica si esto es lo que significa eso significa que ese producto puede demostrar que se produce y tiene determinadas características que lo vinculan con ese territorio las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tienen mucho lugar en europa pero nosotros ya hace varios años que tenemos como otros países latinoamericanos esta ley y este es el este reconocimiento se dio el año pasado y hay empresas que representan el grupo que que van a estar en este este fin de semana en el csk o sea que nos van a contar de qué se trata además de poder degustar y comprarlo mira qué bueno o sea que nosotros vamos a estar ahí adentro que qué sector del csk se va a ocupar el piso 9 que es el piso gastronómico claro si ese sector tiene una parte bueno es todo vidriado con la vista de la ciudad exactamente porque es uno de los miradores más bonitos de la ciudad para aquellos que quieran ir y si no quieren comer no coman pero pueden asomarse porque hay una vista maravillosa de la ciudad va a haber otros productos porque también la región cuyana es principal productora de ajo si somos el tercer país exportador de ajo en serio en serio en el ranking mundial mira también hay durazno hay tomate digamos el tomate se producen en toda la en toda la argentina pero la región de cuyo tiene una gran producción sí de sobre todo el tomate era como como del sur no está en todos lados sobre todo también en formosa tiene una zona que también es productora importante de tomate tomate se da en distintos momentos por eso tenemos siempre oferta pero pueden variar este justamente las características del tomate no sus variedades la oferta cambia según la región donde se produce o sea el tiempo de la oferta al tener tantos climas distintos nos permite eso claro que tengamos tomate todo el año ok bien bien es va a venir de distintas regiones parece re obvio viste pero si no si no lo pensas por ahí qué sé yo bueno entonces hablamos de tomate hablamos también de frutos secos y en particular la no es nogal hay que la región cuyana es la principal productora que no al no es la única no también tiene pero bueno y mendoza es la principal provincia productora y en cuyo se da la mayor producción después frutos secos hay en otras regiones pero bueno en nogales característicos así que también van a estar presentes va a haber unos productores de tunuján que nos acompañan para contarnos un poco porque también contarle a los participantes cómo es esa vida no cómo es esa producción y qué cosas nuevas están pasando con estas producciones que por ahí son de hace muchísimos años pero que tienen algo nuevo para contar o demostrar o que han mejorado claro y esto a su vez como estas producciones hacen determinados platos en esta región y ahí la importancia del chef exactamente porque claro la ahora en los tiempos que corren mejor es tu gastronomía cuanto más utilización de los recursos próximos existe exacto en el plato entonces es casi una moda una moda buenísima porque es esto de producto de proximidad que tiene que ver con la riqueza de los alimentos con el entorno con favorecer el entorno incluso porque si vos tenés que cocinar con lo que provee tu tierra vas a estar más consciente de lo que necesita tu tierra entonces vas a producir mejor calidad por lo tanto y más sano también y más sano el comer productos nosotros hablamos en gustar de varias producciones lo que se vende son productos que ya están listos para el consumidor en cuanto a que ya están envasados pero todo lo que es vegetales o carnes se demuestra en la gastronomía bien otro producto importante de la región son los espárragos que lamentablemente están en momento de cosecha entonces no nos van a poder acompañar pero es muy interesante los espárragos de san juan y en particular ahí también se reconoció en el 2021 la denominación de origen de espárragos de medio de oro de san juan ahora los espárragos son carísimos y tienen mucho trabajo hay cuatro meses que el productor tiene que estar todos los días muy pendiente de los turiones que se le llaman así y a veces crecen tres centímetros por día y si se les pasa y florece ya no sirven para comercializar o sea tiene un trabajo muy intenso en el campo esa producción claro aparte que se come todo el espárrago porque yo siempre veo que se come la parte de arriba y como que se desperdicia la parte de abajo pero debe haber algún uso para todo el espárrago bueno ahí también la función de los chefs que a veces tratamos de que lo también hablar con ellos para que lo comenten es el no desperdiciar alimentos si ellos son muy buenos mensajeros de eso de buenos hábitos y de poder usar toda la producción regional en cada lugar y que cuando viajamos eso también es otra cosa que enfocamos en las cocinas abiertas es ir a conocer estos lugares tratamos de que participen productores que hagan agroturismo o turismo rural como lo quieras llamar porque si viene se enfocó mucho en el enoturismo también ahora hay otras producciones que abren sus puertas para que el turista conozca cómo se hace y cómo se trabaja el campo que aparte es muy divertido es muy divertido porque me parece que ya que lo hicieron yo perdón en los que me siguen pero siempre lo relaciono todo con las novelas o sea si hay novelas y películas que hablan de esto porque a la gente le importa porque hay hay toda una historia detrás del cultivo de determinados alimentos entonces está muy bueno porque ese es absolutamente interesante y es otro otro formato de turismo es un turismo que con cercanía a la gente con cercanía al trabajador con cercanía al suelo y es importante también no es solamente el turismo de paseo a tal lugar y no saber de qué se trata acá es contacto con todo el tipo de turismo que se genera en esta por lo menos en esta zona tiene que ver con el contacto del turista con con la gente con la tierra con el producto y con con el hacer exacto y bueno si ustedes viajan a san juan al bardón está lleno de uvas que se ponen a secar al sol y es la gran producción de pasas de uva que tenemos en esta zona también no les son las pasas de uvas que se eligen para pasas de uva cualquiera hay algunas variedades no es una sola pero hay variedades que se eligen hay variedades que van para agua fresca y variedades que van para vino y hay varias que van para pasas depende de la variedad yo dije bueno capaz que no sé se te pasó la uva puede ser en algún caso si vos comes una uva cavernés frank es piquísima igual si la sacan de la comida pero bueno no es la que se usa para consumo fresco para los dulces no sé para el para el rol de pasas no no es la misma entonces es otra capaz que alguna variedad que sí quizá alguien pensó en algún lugar como a veces que se pasó la uva y comen paso de uva sí puede ser en algún caso pero digamos a nivel productivo no se empiezan a seleccionar las que dan mejor resultado obviamente debe haber otro proceso no sólo a ponerlas al sol a que no 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 después este eso se se hay plantas que se dedican a fábricas que se dedican o establecimientos digamos elaboradores que lo que hacen es hacer una limpieza de esas pasas de uvas tienen como una una selección porque también se se empacan por tamaño bueno hay toda una serie hay un proceso posterior que bueno bien bueno entonces estamos ya ya hablamos de la la uva la parte del vino la las pasas de uva las nueces ya no sé si ya nos hicimos un pan dulce acá ya más o menos bueno no no van a encontrar mucho panificado porque justamente en ese caso lo que tiene gustar es esto o sea primero no es un mercado es es ofrecer productos una muestra pequeña porque en realidad cada región tiene una diversidad enorme pero sí que los principales estén presentes tenemos también el durazno para que en el caso de la región de cuyo es mucho para industrias y hablamos del durazno más de san pedro para comer en fresco tenemos ciertas cuestiones que nos van marcando no quiere decir que no haya no obviamente los lugareños lo deben comer en fresco sí sí pero igual hay durazno para industria o sea que el durazno para industria es el durazno que viene en lata claro está bien está bien duraznos en almíbar sí riquísimo bueno sí o sea bueno ya tenemos las orégano también el orégano es muy particular en esta región carrico no sabía me sorprende lo del ajo no lo sabía lo del ajo pero no es que no hay en otro lado hay en otro lado pero la principal producción está en esta región y nos ha posicionado en el tercer puesto y en el caso del vino estamos según 12 en el ranking estábamos más arriba estábamos más arriba estuvimos en el 10 estuvimos pero va cambiando también tiene que ver con la cantidad de producción este último tiempo no fue muy bueno por por sequía y eso y ahí me surge contarlo de membrillo que también es un producto clave en esta región también el membrillo también trabajamos la la denominación de membrillo rubio de san juan que lamentablemente no nos van a poder acompañar porque no se quedaron sin producto en serio si hubo poca producción no no pero hubo poca producción y este no no ya no tienen esto que difícil hacer dulce de membrillo yo cuando era bueno chica no adolescente joven y cuando iba al campo hacía todo me encantaba me encantaba y hacía el dulce de membrillo y se pasaba caserito no obvia y se quedaban las manos totalmente doloridas porque se pasa el membrillo por la por por un común sedazo caliente caliente para que pase para hacia el otro lado sin sin grumitos sin semillitas sin nada es súper difícil yo la verdad que todo todo el mundo creo que la escuela tendría que haber gastronomía en las escuelas tendría que haber gastronomía porque aprender a cocinar te enseña un montón de cosas es muy lindo sí y le das valor le das valor a lo que estás consumiendo desde otro lugar desde el lugar del trabajo que por ahí le llevo un dulce casero a esa persona que lo hizo no es que está y qué caro que es no 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 claro bueno eso también es un poco poder transmitir no que hay producciones que el producto es caro porque tiene mucha mano de obra hablando de esto economías regionales quiere decir que son producciones intensivas y como mucha mano de obra mucho trabajo detrás entonces son las cosechas por eso son todas manuales si no siempre hay una máquina que nos va a resolver la cosecha en la mayoría de las economías regionales es manual entonces bueno esto es un poco el buscar también y que la gente pueda en lo posible viajar ir a conocer estos lugares que tienen esa cosa tan linda desde lo productivo y lo gastronómico que lindo natalia te parece que nos vayamos a un corte vamos a irnos a un corte con un tema musical que seguro que ricardo nos va a poner un temazo pero temazo temazo les recuerdo las redes la vida moderna analía en instagram pueden entrar a youtube y es la vida moderna de analía y por supuesto si quieren pueden ingresar a gustar y ver todo lo que lo que hay para para ver es gustar gusto argentino y nos vamos al corte te parece ricardo vamos al corte unos segundos muy bien aquí estamos de nuevo recuerden 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 que en este mismísimo momento va a estar cargado el el concurso espontáneo de chiquitois para que se puedan ganar algo para los chiquitos que el domingo es el día del niño bueno como siempre nosotros tenemos que hablar de alguna serie o de cine bueno pero hay cientos de películas bueno nos siento me quedé súper corta porque hay miles millones de películas dedicadas a la cocina por supuesto porque es aparte del cine la cocina es el arte en sí mismo entonces le vamos a recomendar dos que para este día una es una vieja así que aquellos que una película tiene nueve años pero la verdad es que es súper actual un viaje de 10 metros me van a decir ya la vi analía te escuchaba me bueno véanla de nuevo porque está buenísima los actores principales son manis de ajal que le mirren una genia total charlotte lebon y on puri la película transcurre en saint antonin noble val en el sur de francia seguramente lo pronuncié mal pero bueno otro día lo practicaré antes paisa que nuestro protagonista hassan así has y junto a su familia que vienen de la india se establecen para cumplir el sueño de inaugurar su propio restaurante comidas típicas de su nación aún así este objetivo no le será nada fácil de lograr debido a que su restaurante está ubicado exactamente a 10 metros de otro prestigioso restaurante con dos estrellas millanán cuya dueña madame mallory y sus cocineros intentarán sabotear el trabajo de este pobre hombre que va a estar ahí sufriendo y sufriendo sufriendo porque aparte él él tiene posibilidades él tiene una amplia red de contactos que lo pueden llevar a un lugar mejor pero él elige estar ahí por lo tanto después tenemos otra vean esa película porque es muy linda es una historia de amor súper linda después tenemos sin reservas para aquellos que la conocen también más vieja todavía del año 2007 los actores hatering setta jones bellísima ella aaron necker que es un bombonazo un bombonazo abigail breslin y patricia clarkson están todos divinos en esta película es la historia de kate una joven y experimentada chefs del restaurant 22 blacker ubicado en manhattan quien por desafortunadas circunstancias debe hacerse cargo de su tímida sobrina huérfana pobrecita acá en historia triste pero salimos de la historia triste rápidamente mientras lidia con el estrés de mantener su nivel como cocinera las cosas para que siguen cambiando pues su restaurante contrata un nuevo ayudante de cocina nick este bombonazo cuya personalidad extravagante y y divertida choca totalmente con el perfeccionismo de kate aún así con el paso del tiempo nick va desarrollando una buena química no sólo con ella sino también con su sobrina quien aún no termina de confiar en su propia tía cosa que a largo plazo traerá graves consecuencias de hecho él confía más en la niña que en su tía bueno estas son las dos recomendaciones para el día de hoy para el cine para este fin de semana que aparentemente va a seguir lluvioso bueno tienen que dedicarse a ver películas y estas son dos opciones muy pero muy lindas y aparte prepararse para ir por supuesto a este a este gustar esta edición de gustar que es el gusto argentino paladear el gusto argentino podemos decirlo que te parece si me parece bien sabes que tenemos unas preguntas a ok vamos con preguntas del público te parece y después bueno vamos sí porque por ahí por las dudas a nadie bueno está bien si mariano de san rafael analías era hora de que te acordarás de mendoza te confirmo que a san martín le gustaba el asado y lo comía sólo con cuquillo que es la forma en que se come para que sea más rico con cuquillo que mariano y que es el cuquillo bueno aca nos van a informar que un cuquillo cuchillo debe ser cuchillo no no porque si no sería lo normal comer con cuchillo bueno ok voy a averiguar qué es la forma de comer el asado para que sea más rico y si no nos olvidamos de mendoza ya hice otro programa de mendoza a ver estela de san nicolás no es cuchillo acá me mandan la aclaración es cuchillo bueno estela de san nicolás que me recomienden vinos del valle de uco o del valle de tulum no sé podemos hacer eso yo no particular consumo vino pero no tengo el nivel como para recomendar pero lo que van a estar van a estar muy bueno sí sí bueno escúchame igual estela sabes que si quieres que te recomienden vinos obviamente no voy a ser yo la que te recomiende vinos a mí me gusta tomarlos pero no sé mucho de ellos pero pero podemos hacer podemos buscar información y hacer un programa en estos días que tenga que ver con vinos o que haya una propuesta de vinos de valle de luco de valle de tulum que te parece nicolás de vicente lópez dicen me dicen que el agua de cuyo es mejor es cierto eso será cierto no bueno ahí tienen el agua de hielo pero obviamente tiene distinto gusto que acá eso pasa en distintos lugares y sí porque acá nuestra agua tiene gusta cloro igual básicamente básicamente pero bueno es bastante sanita porque bueno excepto que no puede hacer el cloro pero bueno bien me dicen a ver es ana de olivos saben la receta del tomatica en huevo y tomate hay que bien ana lo va a ser brasil y esa receta el día lunes mira 21 que es feriado a las 17 horas brasil y va a ser tomática que se ve el el tema gustar tiene que ser un un tomate especial para hacer esto yo no soy gastronómica pero no soy la cocinera pero creo que no a bien 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 o sea que cualquiera que tiene huevo y tomate buen bien ana entonces vas a poder irte el lunes el lunes vos decís que el lunes lo va a ser brasil y juan brasil y apete que bueno juan brasil y si mirá juan a mí me mandaron de la vida moderna analía resulta que estaba natalia ahí charlando y dijo que que venga hoy a verte y bueno y que me enseñes a cocinar así que él te puede enseñar cristian soldati cristiana soldati los alfajores mendocinos son los más ricos del mundo saludos a mi mamá que está escuchando un beso a la mamá entonces de cristian son los alfajores más ricos del mundo alfajores hay ricos en todos lados en este caso va a haber alfajores de la rioja mirá vos pero la realidad es que uno puede probar muy buenos alfajores en distintos lugares del país si y los alfajores están en todos lados o sea está bueno porque en cada lugar lo hacen con algún alguna harina en particular de la región como hicimos por ejemplo en el noa participó gente de santiago del estero entonces hacían con harina de algarroba y bueno estos en particular eran sintac que también está bueno porque hay un público que necesita consumir estos productos así que bueno también este se encuentra esto de sumar en los alfajores esa variedad con productos regionales ya sea en el relleno o en la masa así que los alfajores estuvieron presentes en todos los ciclos de cocinas abiertas hasta ahora porque es un bien tan argentino exactamente bien entonces marcos barrio norte hay lugares en cuyo donde mudarse donde mudarse vivir de la tierra donde mudarse a vivir de la tierra ya no soporto más la ciudad ay marcos la ciudad es tan hermosa está bien que cuando llueve medio que no pero imagínate que no sé en medio bueno sí obviamente la gente del campo le gusta irse a irse al campo y disfruta todo lo que uno disfruta en la ciudad pero si vos no soportas llamar la ciudad entonces tenés que irte hay lugares en cuyo donde se pueda mudar yo creo que sí es hermosa Mendoza es hermosa San Juan quiere vivir de la tierra todas las provincias tienen su parte muy linda que se pueden buscar lugares para vivir y hay muchas zonas productivas bueno una aclaración que no hice en el caso de espárragos parte tiene que ver con esa tierra negra que tiene San Juan en el departamento de Rawson que tiene muchos nutrientes es muy fértil ese suelo y le da esas características al espárrago digo en esto nosotros tenemos varios lugares que la tierra tiene su particularidad y que favorece que ese que ese cultivo que ese fruto sea un fruto tenga determinadas cualidades el espárrago igual no es para cualquier lugar no pero se da en otros lugares también del país no solo ahí pero ahí es la producción está identificada y vinculada con su origen se pudo demostrar que tiene una característica en particular y en esto aclarar no es ni mejor ni peor es distinto cada paladar va a definir que le gusta más sí eso es verdad también porque aparte tiene que ver con el paladar porque puede ser el mejor de la región pero hay que ver si es justamente de la región de esa tierra, esa agua de deshielo esa forma de cosechar o de cultivar o de todo que en otra región va a ser diferente porque la tierra no va a ser la misma las regiones aledañas no van a tener los mismos cultivos que también influyen en la tierra de la región toda general bueno el clima obviamente por supuesto la amplitud térmica claro eso va a cambiar incluso en los vinos también eso nos hablaban el otro día con respecto al estrés que sufren los que sufren que no es sufren de forma peyorativa sino que los hace más exquisitos todavía por ejemplo al café el café depende de la altura depende de la exposición al calor al frío al frío al calor en el mismo lugar y bueno y a nosotros nos pasa lo mismo porque cordillera, cercano a la cordillera el clima es muy fluctuante por lo tanto están sometidos a determinado estrés que los hace por ahí más intensos o más interesantes o más así como yo calculo que debe tener alguna alguna forma distinta de hacerse que en la pampa sí, sí, en cada lugar tiene su particularidad y por eso están los que se conocen como por ejemplo como vinos de altura o los vinos que son de otra zona en el caso de lo que es más en la zona de Buenos Aires en la zona de la costa se dan más los vinos blancos mejor, bueno pero ya hay iniciativas claro que también están dando buenos vinos seguimos con preguntas de los oyentes Luquitas de Reddit llegué tarde y solo puedo escuchar por la radio ¿quién es la hermosa voz que te acompaña? me hace sentir el espíritu tranquilo ah, bueno bueno, qué lindo qué lindo lo que decís me encantó bueno, ella es Natalia y sabés que tiene una carrera súper, súper difícil es licenciada en biotecnología es Natalia Bombini por si la querés googlear y bueno, es muy estudiosa sí, porque es una carrera muy difícil muy, pero muy difícil así que bueno, vamos a otra pregunta Brenda de Londres ¿dónde está Juan? ay, 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 ay Juan está en Uruguay en este momento dice, quiero recomendaciones para combinar mi cartera nueva Juan, Juan, escúchame que vos estás escuchando ¿dónde está Juan? Juan está allí está en el corazón de cada uno de los que lo recordamos bueno, hoy no pero la semana que viene Brenda Juan se viene con todo y ahora que está escuchando vos lo que le pedís son recomendaciones para combinar mi cartera nueva qué envidia qué envidia porque a ver, esta cartera nueva Brenda tiene algo que ver con una idol coreana por casualidad o algún grupo de idols coreana bueno, me encanta me encanta que tengas una cartera nueva qué lindo Brenda compartimos esto de disfrutar tu cartera nueva Susana de Florida yo vi la serie que se llama El Oso es buenísima sobre administrar un restaurante yo no sé si vi la serie El Oso a ver, a ver, a ver seguramente bueno Susana si me das más datos porque viste que yo me tenés que contar toda la serie y cuando me cuentes el último capítulo yo te voy a decir ay, sí, ya sé la vi estaba buenísima o no pero ya si me la contás un poquitito más se la contamos a la gente qué te parece bueno Aníbal de Caballito cuál es el mejor cuál es el mejor área gastronómica en Cuyo San Juan San Luis o Mendoza uy, qué difícil no, yo creo que todos tienen su particularidad vas a encontrar lugares buenos en todas las provincias no solo en Cuyo pero no no estoy para ese tipo de recomendaciones claro porque aparte son distintos son distintos productos son distintos los productos que produce o sea hay algunos que coinciden lo que es el vino el aceite de oliva que eso se da en todas las provincias bueno en particular para diferenciar que todavía no la nombré en el caso de San Luis lo que hay es más producción caprina por ejemplo ahí nos vamos para otro otra producción claro totalmente distinto claro no es que no haya en las otras sino me refiero a donde hay más producción de una cosa que otra pero en lo que es frutos secos en lo que es vino olivicultura se da en en toda la región de Cuyo mirá vos qué bien bueno volvamos entonces con con esto de las al igual que las ediciones anteriores van a ser tres días van a ser tres días en este caso es el fin de semana largo por eso es sábado domingo y lunes de 14 a 20 en el piso 9 del CSK y esto también lo que les quería comentar que la particularidad que tiene es que se puede interactuar tanto con los chefs que van a estar presentes como con los productores de una manera bastante amena porque el lugar no solo que es muy cálido porque es muy lindo sino porque al no ser tan enorme nos permite poder escucharnos y eso es una de las cosas que rescatamos porque cuando pensamos en hacerlo no podemos hacer algo muy grande primero vamos por región para que cada persona que asiste se quede con qué hay de nuevo en esa región o qué producto no sabía que existía en esa región es que se vaya con información y cuando empecé a consultar a algunas de las personas que venían y que vi que volvían a otra edición les pregunté por qué volvían y en este caso quiero rescatar de una adulta mayor como se dice ahora me dijo me voy con información que no conocía ah mira por eso me gusta y vuelvo mira vos entonces bueno y esto también se da por esta articulación ¿no? Ministerio de Cultura Turismo Zajib Inta digamos cómo articular con distintos organismos que tienen distinta incumbencia pero que juntos pueden hacer algo que llegue a la población de otra manera ¿no? y contando la diversidad productiva y gastronómica y turística que tiene nuestro país muy bien ¿qué te parece Ricardo si nos vamos un poquitito a respirar con un poco de bonjour bonsoir que todavía no la no la he escuchado en el día de hoy bueno en realidad si la escuché al principio pero bueno ahora por ahí darle un poquitito de nuevo así volvemos con el cierre y nos cuenta todo lo que nos quedó para ver de esta edición de Gustar en honor a nuestro querido José de San Martín muy bien aquí estamos nuevamente gracias 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 por estar del otro lado recuerden las redes sociales la vida moderna de Analia en Instagram la vida moderna de Analia en YouTube acá me está retando Ricardo porque dice que dije los que nos recordaron los que recordamos a Juan porque lo recordamos todos los días Ricardo no se fue o sea se fue no es que o sea está está bueno sí me dijo pobre Juan Juan está está en mejor vida seguro porque está en punta delete eso seguro pero no me refería a otra mejor vida por Dios no ay para que tenemos Romero de Flores dice que es la biotecnología no se me ocurrió aclararlo perdón 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 yo dije solamente que era súper difícil pero bueno son los que hacen las papas dulces y los maíces celestes oh oh la biotecnología es el uso por decirlo de manera más simplificada de seres vivos ya sean bacterias ya sean plantas para beneficio del hombre por lo cual eso se aplica en medicina en la parte ambiental en la parte de agricultura en distintos rubros se aplica biotecnología bien pero en este caso es en la cosita lo que él está diciendo está hablando de los cultivos que también se aplicó biotecnología ajá muy bien muy bien pero la biotecnología también incluye digamos lo que es la la genética clásica de Mendel digamos en la selección y después tenés algunas cosas un poco más complejas en el laboratorio dentro del laboratorio ¿no? ¿tiene que ver con los transgénicos? ¿y en lo que es ingeniería genética? sí acá están preguntando están hablando de los transgénicos que no va a salir esa pregunta porque no están preguntando pero sí está relacionado pero sí está relacionado pero sí está relacionado bien acá tenemos Mariano confirmó que es cuchillo ok muchísimas gracias Mariano muchas gracias Brenda dice que no es una idol coreana sino de un Anni que es demasiado tacaña María buscarla y sí bueno seguramente que es Anni es argentina y no es tacaña es que acá no tenemos dólares es distinta la situación bueno tenemos que hacer el cierre y nos vas a contar lo importante que son los representantes que van a estar en esta edición específicamente los representantes de los organismos que tienen que ver con esta creación de Gustar bien Gustar como les dije antes es se oficializa el año pasado a través de un convenio con el Ministerio de Cultura Ministerio de Turismo y Deporte la Secretaría de Agricultura y el INTA ¿sí? y por otro lado también participa en estas ediciones de lo que es Cocina Abierta FEGRA que es la Federación Empresaria Hoteleria y Gastronómica de la República Argentina ellos nos vienen acompañando en todas estas ediciones donde ellos vienen haciendo un trabajo ya hace tiempo en la revalorización de productos regionales a través del trabajo en la gastronomía que hay en la hotelería ¿sí? dándole valor a través de chef que se comprometen con esto a hacer platos en cada lugar con los productos que hay en esa región así que bueno ellos nos están acompañando y por otro lado también en el caso del INTA permite que técnicos que investigan determinadas producciones para la mejora para que estén mejores los productores en sí que están en la región también participan o colaboran con alguna información digamos muy bien estamos entonces con Natalia que ella es licenciada de biotecnología ya explicamos lo que es biotecnología y nos está contando nos está invitando para ir este fin de semana a pasar este fin de semana largo en la exposición Gustar que es en el CCK se puede creo que todos los colectivos llevan al CCK y aparte todos los subtes porque está aquí nomás en el en el correo en el correo central que es avenida Paseo Colón y Corrientes Alem y Corrientes bueno hay que ir con tiempo hay fila ¿cómo es esto? por suerte hay fila así que hay que ir con un poquito de tiempo pero digamos en el como decía antes como es un evento que tiene determinado espacio lo pueden recorrer bien y participar en las distintas charlas y show de gastronomía en el transcurso de esas seis horas en que estaba que lindo que duran hay que hay que llevar dinero si quieren comprar cosas sí ok y la entrada la entrada no es libre y gratuita si le quieren comprar a los productores pero digamos la entrada es libre y gratuita bueno eso es súper importante porque se puede ir en familia es en el piso 9 se puede ir en familia hay un espacio que es para para que puedan estar los chicos sentados dibujando y todo además también hay otras actividades sobre todo este fin de semana en el CCK que tienen que ver con el arte así que si es para venir en familia hay también un lugar donde se venden comidas y donde lo que está a cargo de la cooperativa El Hormiguero es una cooperativa gastronómica que lo que hace es un menú con platos de la región eso también buscamos que no vayan a comer un pancho y una coca sino que en el caso del NOA se hicieron empanadas de Santiago se buscaron los rellenos que hacen característicos a cada una de esas empanadas de esas provincias del NOA y también las podías consumir ¿en qué horario pueden ir? de 14 a 20 o sea que pueden ir pero el ingreso es hasta las 19 ok a las 20 sierra si no podemos se pueden quedar pero para subir es hasta las 19 o sea que pueden ir sin almorzar y van picando ahí exactamente toda la tarde por ejemplo o sea mira si justo almorzaron y quieren comer y dicen ay comí un montón bueno no si comen tiene que ser muy poco vayan sin comer o desayunados y ahí pueden comer tranquilamente sin ningún problema este como a ver después de Nuevo Cuyo va a venir la región patagónica con los emprendedores de Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz y Tierra del Fuego que presentarán lo mejor de su gastronomía local el 8, 9 y 10 de septiembre y como cierre de este primer ciclo de Cocina Abierta se realizará un último encuentro denominado federal en el que todas las provincias compartirán sus sabores con el público que visite el piso 9 del CSK entre los días 29 de septiembre 30 y 1 de octubre o sea que en septiembre vamos a tener dos uno de Patagonia y otro de todas las provincias este evento que se realiza una vez por mes dedicado a cada región argentina no solo permite conocer más sobre la identidad gastronómica de cada una de las regiones sino también sobre su diversidad cultural y turística bueno muchísimas gracias llegó el fin de la vida moderna de Analia gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes por invitarme a los que están del otro lado de las redes sociales y el sorteo la vida moderna de Analia en Instagram y la vida moderna de Analia en YouTube van a encontrar el programa seguramente cargado en estas horitas posteriores y lo van a poder volver a escuchar muchísimas gracias por estar del otro lado los saluda Analia Analia Pinto la protagonista de la vida moderna de Analia saludos a Juan que nos está preparando mucha mucha información para el jueves que viene que le tiene que responder también a Brenda cómo combinar esa cartera hermosa que se compró bueno un beso grande chau chau